Historias fabulosas de guano realizadas por los pequeños investigadores. Rebelión popular en guano. Esta raza india, con raíces puruae e incaica, demostró su rebeldía en varias ocasiones. El más célebre de los levantamientos ocurrió en 1778, en el que los indios se unieron con los mestizos para rechazar los abusos de la dominación española. La aplicación por parte de las autoridades eclesiásticas del Censo de la Población Ordenado por la Corona Española provocó su sublevación del corregimiento de Otavalo. Ante sus trágicas consecuencias no se desalentaron las autoridades coloniales. La audiencia encargó a su fiscal Juan José Villalengua e inició la numeración del corregimiento de Riobamba en el pueblo de Guano. El 9 de septiembre de 1778, muchos mestizos y algunos indios, ante la sospecha de la numeración, no era sino un pretexto para imponer nuevos impuestos. Atacaron la casa de la hacienda de Elén, en la que estaban reunidas algunas personas principales de Riobamba, para dar la bienvenida al fiscal de la audiencia. Los rebeldes se retiraron después de haber incendiado un galopón y ante la acometida que los soldados de la Guardia hicieron contra ellos, sin embargo, durante la noche acudieron indios y mestizos de Guano y de los otros pueblos vecinos, para desde las alturas de Langos atacar al numerador y su comitiva, quienes se habían transformado al pueblo en centro de sus operaciones. Al día siguiente, las autoridades seccionales de Riobamba enviaron una tropa miliciana auxiliar, cuyos integrantes atacaron a los sublevados, y después de dos horas de combate, obligaron a huir a los rebeldes, algunos de los cuales se lanzaron desde las alturas de Langos. A los aparentes cabecillas que habían sido tomados prisioneros. El corregidor de Riobamba ordenó su inmediata ejecución en la plaza del pueblo. Los restantes prisioneros fueron encarcelados en el lograje de Guano, y la autoridad regional ordenó además que se procediera al embargo de sus bienes. El temor a estas medidas obligó a los pobladores de Guano a ponerse a las órdenes de las autoridades. Posteriormente, el corregidor dictó sentencia de muerte contra otros cuatro prisioneros catalogados como cabecillas de la sublevación. Pedro Miranda y Agustín Carrasco suenan como incitadores de la revuelta. Es comprensible la desconfianza de la población mestiza y su oposición de un ascenso de población que estaba destinado a promover el control de sus recursos, además de que anteriormente las numeraciones se habían hecho del modo exclusivo con los indígenas y el propósito de exigirles el pago del tributo o de la presentación de trabajo en la mitad. Someterse a un empadronamiento significaba para los mestizos aceptar ser reducidos a la condición de tributarios indígenas. Guano por entonces ya era un pueblo en su mayoría conocido como mestizos, conocido por sus manufacturas especialmente textiles y su actividad comercial. Los principales cabecillas de la rebelión fueron salvajemente asesinados y sus restos cercenados fueron exhibidos en lugares públicos como Escarmiento. Y historias fabulosas de Guano realizadas por los pequeños investigadores.